La economía social ha estado siempre presente en la historia de nuestro país. Esta se expresa a través de una diversidad de formas de organización que comparten el valor de la solidaridad, la asociatividad y la participación. Genera empleo, combate la pobreza y la desigualdad. Para el Banco Popular y Desarrollo Comunal, la economía social ha sido un pilar fundamental que orienta su gestión. A través del Foro Internacional para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas, continuamos apoyando el desarrollo de Costa Rica al impulsar acciones que fortalezcan este sector. Banco Popular, el banco de las personas trabajadoras. Banco Popular, el banco de las personas trabajadoras.